Andamos dando una ronda, y ten cuidado como andas, es mejor que tu respondas, y ya verán quien manda. Le vamos a llegar con el rondo, del cielo prendido en los grondos, sopan el marco que provoque, esta noche nos vamos a ir con el bien, a ver, 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 holy Ya verán cuando el cielo noayım hoy el mar y lo buscamos en el bloque, hoy la iglesia se tira pa'l bloque, hay muchas necesidades en el bloque, Jesús pesteta hace mucho la cancha de Cla backing de la fila con sal y en el colgón, porque la juinta no me la descinta ni el que maldito año 030 grito de mi lado y para mí esto es suficiente Para darle un rechizo al diablo y a su confidente Los matamos demonios donde están Que ando con cuatro bocinas y trae evangelistas Dentro de una banda y donde los pillemos En pleno teteo con el plan Abrimos las compas y nos pagamos A ver cerca del plan en el bloque Con las manos unidas Ella se está dando toque El que quiera Jesús que lo convoque Porque es mi nombre cual que lo provoque El toque Porque lo que te deja no sobre el toque Que la palabra rompa donde la coloque Vámonos llorando cuando Dios lo toque Hoy el party lo montamos en el bloque Hoy la iglesia se tira pa'l bloque Hay mucha necesidad en el bloque Jesús es necesario en el barrio Hoy el party lo montamos en el bloque Hoy la iglesia se tira pa'l bloque Hay mucha necesidad en el bloque Jesús es necesario en el barrio Mi amor de camino y sin corta Eres un corrido y con encorcha Porque quiero un bebé Y yo me transporta Cristóbal conmigo Los demonios no me son cuenta Cuando entro Al bloque no los deje en el toque Vámonos llorando a ti si no estás contento De tinieblas siempre cierran cuando entro Cuando entro Vamos a entrar Al bloque no los deje en el toque Vámonos llorando a ti si no estás contento De tinieblas siempre cierran cuando entro Cuando entro Hoy el party lo montamos en el bloque Hoy la iglesia se tira pa'l bloque Hay mucha necesidad en el bloque Jesús es necesario en el barrio Roque Abre, abre, abre mi salva Roque Que la verdad lo que Roque Ya verás cuando el cielo lo toque Roque, loque No venimos a dar retoque Sino para darle un nuevo enfoque Yo también un río Para que el alma no se sofoque Tengo el corazón de ese enfoque Vamos pa'l Pa' ver como vale alguien Ya te estás tocando Eso te digo Tenebuantín Pa' que alguien lo acese Si ya estás muy típica Cuando te pasa Yo subo la bocina Va a tapar de la bachata la vecina Que no sabe de qué joya es la vecina Vamos a dar un sentir Que no sepas en la esquina Quien es que mi cabrón Sabe donde camina Y se lembra y se reina Y se pide la nubola 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 Y la nubola Y se pide la nubola Y se pide la nubola Y también unior Venga pa' la air Que queramos aloque Sube pa' que to' senote Venimos todo del barrio Dos nenes cuDIO Con corazón doble Vamos pa' la air Que queramos aloque Sube pa' que to' senote Venimos todo del barrio Dos nenes cuDIO Con corazón doble Y nos dijo Si no se acabo Y por Nascuchan No pides un cabello, soy psicario de los remis Me cago tantas veces de la muerte que es feliz Y sé cómo el chico me sigue, le duele el aire se va pa' la calle Por mí no hay que dar mucho detalle Llegó la noche un avivamiento para hacer el clase Me dedicando un poquito para que el disco se rase En el hecho, mira, imposible que pase, que ya no se cae Mi madre cada vive de la vida Con el puerto amor como para las abatijas Hoy la esperanza brisa para esta madre Que tiene un poquito de rodilla Porque el amor de casa Lo entendí cuando dormí en la plaza Cuando la soledad solo te abraza Pero vino Jesús para cerrarme de la brasa En el medio del desierto casi muerto Partiendo te abalanzar, ¿sabes, hermano? Dije que quise ser cristiano Cuando ves un vagabundo porque no le da la mano Hay que dejar el odio con tu estado Tengo que cambiarlo si no quieres cambiar mi hermano ¿Por qué? Apre, 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 apre el alma ¿Por qué? Que la verdad los llaves Ya verás cuando el cielo nos va a ver Hoy el pari lo montamos en el bloque Hoy la iglesia se tira pa'l bloque Hay mucha necesidad en el bloque Eso es necesario Vamos pa'l bloque Vamos pa'l bloque A toda la fila como la fuerza de choque Hay que ser pa'l bloque Que la razón nunca se agota Hay dos modos de vigencia en el bloque Vamos a la lompe Hay que ser pa'l bloque Hoy no se sienta junto a menos el borrote En el norte Vamos pa'l bloque Vamos pa'l bloque Lo mismo es para que yo rompiera Es la esquina donde me crié como una perra Donde la abuelita brava porque no volviera Pero Dios me dijo regresada Le duro pa'l interviera Ahora es porque lo que hay está prendida Yo es lo que corruzca el mesía Por si no lo sabía que no mía ¿Qué es lo que te hiciste? Yo no lo sabía que no me crié como una perra Hay que ser pa'l bloque Cuando nos senta junto a menos el borrote Vamos pa'l bloque A toda la fila, a toda la fila, a toda la fila López, a toda la fila, a toda la fila, a toda la fila Yo, yo, si eres alma al cuerpo Yo, yo, nos vamos a la calle Yo, yo, ese es el momento un mes Yo, yo, suban la bocina en la trota Trequemos con la música, calvario, convo Mucho fíjero y tori-bin, la vida loca Pero hoy haremos que se choquen con la rock Listo, mételo en sazón, batería, reggaetón De rap, de rap, pero llevando salvación Música urbana, la expresión del callejón Con L, con ellos, tremenda revolución En el D, para el barrio, en PR, para el caso En la Checa, como fue que yo empecé Dedicándole al capo y al sicario Del vecindario, desde los tiempos del casete Vamos para la chica Los villanos hoy se tiran pa'l bloque Jesús puede cambiar el bloque Vamos para la chica Los villanos hoy se tiran pa'l bloque Jesús puede cambiar el bloque Música urbana, la expresión del callejón De la verdad, la llave, la llave De la verdad, la llave, la llave, la llave Hoy el barrio mutamos en el bloque Hoy la iglesia se tira pa'l bloque Hay mucha necesidad en el bloque jesús es el tres a dios ¡oh, man! ¡oh, yo! ¡tímelo, maelo! ¡caldé! ¡tú, mary! ¡tú, mary! ¡tú, mary! ¡tú, mary! ¡el cero pa, y yo mary! ¡tele cian, y pan, y un lec! ¡ya la vaseta, a mi suene! ¡sumí perfecti! ¡como de surto yo me tiro pa el bloque! ¡como mi perfetti yo me tiro pa el bloque! ¡como mi choma yo me tiro pa el bloque! Y como te va, va el bloque Va el bloque Es just momentum